Llegaste a mi y pensaste como no sabías que yo quería te a celebrar Y yo no te invité, me pudiste dominar con tu aprendizaje Esto es como enlazar, pierde tu suerte Y yo no te invité, me dis acostume, no te invité Andi in Gentile Y yo no te invité Que más venía a estar, tantos que oré Pedía que adjudicar mi credo y mi fe Y Dios entró a fallar, aplauder de los tiempos Nombraré los nombres Nombraré los nombres Nombraré los nombres Nombraré los nombres Gracias.